La mal... ¡No me hagas reír! ¡Patético! ¿Y si pruebas con otra cosa? No consigo nada. He de huir y cogerlo por sorpresa. ¿De verdad crees que puedes matarme así? La maldad de este mundo ha debilitado nuestro credo, señorita Frank. Pero ya estoy aquí. Irrumpiré toda la maldad y putrefacción de esta ciudad y la arrancaré de raíz. ¿Te escondes? Aprendí todos los trucos de tu hermano, asesina. ¿Oculta en las sombras, señorita Fry? ¡Es inútil! Volveremos a ser puros. Los asesinos se alzarán. Los asesinos se alzarán. Los asesinos se alzarán. ¿Eres gato o ratón, señorita Frye? Tus jueguecitos me hacen perder la paciencia. Vamos, hermanita. Ven con Jack. Jacob, ¿también? Jacob, ¿también? Ahora me toca a mí. Jacob está acabado y tú tienes que elegir. La gente tiene que temernos y lo sabes. Jacob, ¿también creía que podía esconderse en ti? Vamos, hermanita. Ven con Jack. ¿Aún crees que puedes esconderte? ¿Eres gato o ratón, señorita Frye? ¿Qué? ¡Jack, el destripador no puede morir! ¡Esa mujer cree que estáis locos! ¡Liberaos! ¡Matad a esa loca! Sé que culpas de Jacob por la muerte de tu madre, pero nada puede justificar los errores que has cometido. Jacob fue como un padre para ti. ¡Has traicionado su confianza y mancillado el credo! ¡Muéstame tu monstruo asesina! Estos torderos necesitan que los sacrifiquen. ¡Los asesinos sois débiles! ¡No! ¡Una antiguaña igual que tu querido credo! ¡No soy un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! ¡No conseguirás convertirme en un monstruo! Somos iguales, tú y yo. No, Jack. Eras un asesino, sí, pero no somos iguales. Y por eso tu recuerdo debe ser borrado para siempre. Descansa en paz, Jack. Tú y tus retorcidos discípulos. No, Jack. No, Jack. ¡Dios! ¡Señorita Frye! Nada, inspector. No ha pasado nada. Confía en mí. El destripador ha muerto. ¡Inspector! Ayúdeme, Frederick. Hay que ocultar que el destripador fue un asesino. ¡Inspector! ¡La prensa está aquí! Quiero que esos buitres se vayan enseguida. ¿Queda claro? ¡Señorita! Señorita. Señorita. ¡En ride! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.